Cosmópolis Cine. La festividad de Halloween todavía no se acaba y todavía nos queda tiempo de ver las mejores películas con temáticas de esta festividad. ¿Qué te parece si juntos enlistamos solo las mejores? Pero no te preocupes, no todas son de terror. También en esta lista se incluyen de comedia e incluso una que otra adecuada para subir la temperatura. Es por esto que Cosmópolis Cine presenta. Especial Halloween, las mejores películas para morirse de miedo. Halloween. ¿Qué mejor que iniciar con la famosa saga Halloween, que inició en 1978 a cargo del director John Carpenter? La historia comienza a la noche de brujas, cuando Mike Myers asesina a su familia en la noche de Halloween. Es internado en un hospital psiquiátrico del que huye 15 años más tarde, precisamente esta misma noche, y regresa a su pueblo natal para cobrar venganza. Conforme avanzan las películas de la entrega, se pueden ver múltiples y violentos asesinatos por parte del psicópata. Sin duda, cualquiera de las 10 entregas de la saga son adecuadas para ver estos días. Evil Bread. La leyenda de Samain. Lo interesante de esta película es que nos remonta a los orígenes de las festividades de Halloween, pero, bueno, en sí su origen es un tema de controversia. En esta cinta se relaciona con la leyenda de Samain, pero esto se mezcla con una buena dosis de gore, terror y poco de comedia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Donde un grupo de amigos serán atacados por unos horribles caníbales deformes. La historia estuvo a cargo del director Christian Biel. La noche de los demonios. Esta cinta es un clásico de los ochentas que vale la pena ver, pues precisamente se ambienta en la festividad de Halloween. La trama gira en torno a un grupo de amigos que decide celebrar una fiesta en una casa abandonada. Obviamente muy mala idea, ya que accidentalmente despiertan a un demonio mientras tienen una ascensión de espiritismo. El demonio entra en el cuerpo de una de las jóvenes, y pronto esta transforma a varios de los adolescentes en demonios también. Helven. Bien dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, pero en este caso no solo lo mató, lo decapitó. En esta película, un grupo de amigos decide ir al lugar donde se llevó a cabo el asesinato de una pareja homosexual que intimaba en el interior de un coche para pasar un rato de miedo, pero no contaban que las cosas se saldrían de control y terminarían en manos de un aterrador asesino. El libro del mal. Sin duda, una de las peores ideas es hacer todo lo posible por formar parte de una hermandad. Eso es lo que hacen cinco jóvenes en la cinta de Rolf Kanevsky. Pero para que lo logren, deben realizar una serie de objetivos y después pasar la noche en una mansión abandonada. La condición es que no deben salir de ella. Obviamente es que no harán las cosas bien y si no resuelven el misterio la noche de Halloween, ninguno de ellos podrá salir con vida. El aprendiz de Lucifer. En esta película de terror y comedia, conocimos a un niño completamente obsesionado con un videojuego donde él mismo figura al servicio de Satán, torturando a muerte a los ciudadanos para acumular puntos. Esta es una de las películas en las que la vida real supera la ficción. El pequeño se hace amigo de un psicópata vestido de demonio y las cosas poco a poco se van poniendo más interesantes conforme se acerca la noche de Halloween. Aunque cabe mencionar que el humor está muy presente en esta película. Killer Eye. No pienses que todas las películas de Halloween tienen que ser exclusivamente de terror. Bien sabemos que el cine es capaz de mezclar de todo y en este caso podemos ver gran contenido sexual, así como sangre y violencia. Esta cinta es apropiada para aquellos que no quieren ver cosas clásicas y se encargó de presentarnos una festividad bastante erótica. La trama gira en torno a unas chicas de grandes pechos que planean pasar la noche de brujas con dulces y bebidas embriagantes, pero tendrán que descubrir qué de extraño hay en la casa, ya que algunos juguetitos cobran vida. Truco o trato. Para terminar tenemos una de las películas más representativas de esta festividad. Esta cinta está completamente avientada en Halloween. Aquí se mezclan vampiros, hombres lobos, asesinos y fantasmas. El director Michael Dugarty se encargó de enseñarnos en manos de Sam un pequeño demonio con máscara que las tradiciones de Halloween no tienen que ser burladas. Esta película entrelaza cuatro historias en la noche de Halloween, un director de escuela que por las noches es asesino en serie, una virgen universitaria que se reserva para el hombre de su vida, una mujer que odia esta noche y un grupo de jóvenes que realizan bromas crueles. ¿Y tú qué opinas de todas estas cintas? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des muchos likes y corras a ambientarte en esta gran festividad. Por el momento esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. Enviamos saludos a Lucía Medina Núñez, Señorita Kawai, Vanessa Orellana, Tutorial Man y Té, Carolina Marinkovic, José María del Castillo Tejerina, Gaiman Fernanda OMG, Angélica Hernández Martínez, Ricardo Colin López, Galaxy Transporter y en especial a Nancy Pé. Por comentar el video, los niños más espeluznantes del cine. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, nos vamos al cine.